bueno ahora vamos a ver la venganza de boa en tres metros que podría elegirlo con cualquiera de los cuatro carretitos que he puesto con el esquil 60 y 460 el blick 6600 el esquizo 5000 la caña en tres metros la tele boa en tres metros con el puntero híbrido con el puntero todas viene con el puntero en fibra de vidrio macizo para que sea muy difícil de romper prácticamente casi imposible la fibra de vidrio aguanta muchísimo acción máxima 150 ya en tres metros por supuesto que aparte de utilizarla en barco que la puede utilizar en barco ya una caña que podría hacerla puede ir pescar de costa de tierra con ella podría pescar para un chiquillo por un niño pase spinning porque como aguanta hasta 150 gramos le podemos meter a un meta de 40 60 70 80 gramos incluso caña cómoda también podemos pescar a fondo con ella de tierra con un plomo 70 80 90 100 gramos 120 gramos porque la acción de la caña te lo permite y como es tres metros aparte de meterla en el barco también la podemos meter de tierra los carretitos todos tienen una calidad bastante aceptable todos y ya dependiendo del presupuesto podéis elegir uno otro es el primer precio que caña y carácter te sale bastante barato muy económico segundo precio tercero y cuarto pero vamos la diferencia mínima que hay entre ellos vale bueno aquí tener la venganza y a una cañita de 300 gramos si acaso es muy bonita y por supuesto de la calidad shimano con su capuchón y con su funda